No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Hay todo en el mundo, hay montes y montañas, hay praderas y gente extraña. ¿Qué es eso? Es mi versión de la canción, tío. ¿Pero de cuál canción? Esta. ¿Esta canción es así? No, es mi versión. Es que no he escuchado esta canción en la vida. Ah, pero escucha, escucha y grabo. Ahora que antes yo sale del objetivo... ¿Qué hago? Es que tenías el pedazo en el objetivo. No me la sé. No hay nadie como tú me salí con tu mujer. 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 Que te perdones. No hay nadie. Que no hay nadie. No hay nadie como tú. Que no hay nadie... No hay nadie. No hay nadie. O sea, azucarero, o sea, azucarero, o sea, sí, no sé, tío, me estoy liando porque estoy yendo a la boca de la canción. Y no hay nadie como tú, a ver si consigo más salir las dos a la vez. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú.